Pasamos a nuestra sección de entrevista y damos la bienvenida a Violeta Aurora Hernández, responsable estatal de Tamiz Metabólico Neonatal de la Secretaría de Salud. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros esta mañana y precisamente vine a darnos en torno a este Tamiz Metabólico Neonatal. Pues coméntanos en qué consiste este este Tamiz y cuál es el beneficio del mismo. Sí, el Tamiz Neonatal, antes que nada me gustaría comentarles que es una estrategia de salud pública y por lo tanto también es una urgencia pediátrica. ¿En qué consiste? Consiste en una prueba de laboratorio que se hace a todos los recién nacidos del primer al quinto día de vida en el que se punza el talón del bebé, se sacan cinco gotitas de sangre en un papel filtro donde tomamos todos los datos de la mamá, recolectamos la sangre y la mandamos a un laboratorio a analizar y esto nos permite detectar cinco enfermedades que pueden producir discapacidad o muerte si no se llegara a detectar de manera oportuna. ¿Cuáles son estas cinco enfermedades? Me gustaría comentar que de a partir de este año se acaba de incorporar una más. Antes solamente estábamos tamizando cuatro enfermedades que era hipotiroidismo, galactosemia clásica, fenilcetonuria e hiperplasia suprarrenal. Para este año se acaba de incorporar la de fibrosis quística que también parte ya viene a ser a formar parte del tamiz semiampleado y bueno estas cinco enfermedades que ahora tenemos nos permite justamente identificar alguna enfermedad que pueda causar discapacidad en los recién nacidos. Es muy oportuna esta estrategia del sector salud como lo mencionaba ya que permite de manera oportuna también sobrellando lo que menciona atender esta estas estos padecimientos y que el niño pueda tener un desarrollo pleno. Así es de hecho justamente por eso les comento que es una urgencia pediátrica. Normalmente el tamiz debe realizarse del primer al quinto día de vida porque entre más temprano lo realicemos más le podemos ofertar de manera más oportuna el tratamiento y la referencia a cualquier otro hospital si aquí en el estado no lo tuviéramos para que pudiéramos ofrecerle todo el servicio y la atención médica. ¿Ese servicio tiene algún costo? Es totalmente gratuita tanto la toma de tamiz como la atención y el tratamiento. ¿Qué es lo que deben de tener? Lo que sí es que deben ser afiliados a seguro popular para que no tenga ningún costo. En el caso lo platicábamos un poco antes de estar a entrar al aire. En el caso de algunas personas que se atienen en hospitales privados en donde no se desarrolla esta actividad, ¿pueden acudir a la Secretaría de Salud? Sí, de hecho sí estamos tamizando a recién nacidos que nacieron en clínicas particulares o inclusive también de repente tamizamos algún derechohabiente de IMSS o de ISTE que no fue a su unidad médica, que llegó a alguna de las unidades médicas de Secretaría de Salud, también se les oferta el tamiz neonatal. Y también queremos entender que se lleva a cabo todo una información, una campaña de información para que los padres pues estén bien debidamente informados en función de la importancia que tiene esta estrategia. Sí, de hecho desde el control prenatal a las mamás se les informa sobre la importancia que tiene que una vez que nazcan sus bebés puedan realizarle la prueba del tamiz neonatal. Además es una parte de sensibilización también porque cuando le informamos a una mamá o una familia que su bebé puede ser sospechoso en la enfermedad, tiene que ser muy sensible en el sentido de que debe de entender que el tratamiento si llegara a confirmarse es un tratamiento para toda la vida. O sea, no es que se lo doy tres meses y ya después todo normal, no, es un tratamiento para toda la vida. Afortunadamente son muy pocos los bebés que hemos encontrado confirmado algún diagnóstico, sin embargo, bueno, mientras no lo descartamos, sí es una preocupación para la familia esta situación. Siempre la salud es determinante y este tipo de estrategias cumplen con varios objetivos, entre ellos el beneficio de la salud de la sociedad a mediano y largo plazo, es decir, entre más se conozcan el estado de salud de un individuo, en este caso de un recién nacido, pues es importante para el desarrollo pleno. Para quienes nos están viendo y escuchando y estén interesados en el tema, ¿a dónde pueden acudir, dónde obtener mayores informes? Estamos realizando el tamiz neonatal en todos los centros de salud de todo el estado y en los 11 hospitales con los que contamos dentro de Secretaría de Salud, entonces la atención es totalmente gratuita, la toma de tamiz es totalmente gratuita, la entrega de resultados es de manera oportuna, es decir, en el sentido de que si me sale un bebé sospechoso de alguna enfermedad, de manera inmediata se busca. Mientras no se le busque a la mamá, implica que su bebé está sano. Entonces, por eso es muy importante también invitarlas a que cuando les pedimos los datos, no los den de manera correcta y sobre todo que nos proporcionen un número de teléfono donde podamos localizarla o algún familiar que nos pueda dar la oportunidad de localizar a esta mamá y darle la atención de manera oportuna. Pues una estrategia muy importante que realiza la Secretaría de Salud del Tamiz Metabólico Neonatal. Muchísimas gracias, agradecemos a Violeta Aurora Hernández, responsable estatal de esta estrategia, por la información y por supuesto tome en cuenta las recomendaciones. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Igualmente buen día.